¡Te levanten! ¡Te guardo silencio! ¡Nos vamos a querer ver igual! ¡Como ahorita! ¡Grabben! ¡Las escuelas están viendo esto! ¡Y lo saben! ¡Rodriguez Casas! ¡No te vas a redegir, güey! ¡Tú ni tus pinches porros! ¡Ah! 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 ¡Mi perro! ¡Y niño! ¿Sabes de dónde estoy? ¡Las escuelas lo van a saber! ¡En este momento! ¡Las escuelas! ¡Las escuelas lo están sabiendo! ¡En este momento! ¡No estamos golpeando a nadie! ¡Oscerve! ¡Las escuelas lo van a saber! ¡Las escuelas lo están sabiendo! ¡Muir ¡Mántalo! 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 ¡Mario! 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 ¡Mario, vaya! ¡Suman unos! suban unos y vamos subiendo a la gente vamos que no se vaya vale, suban unos y por un va órale vámonos, vale los que siguen vale, los que siguen vale, jefe tranquilos vamos, vamos arriba vale, se vaya arriba órale, órale, el que sigue aquí, fíjate refizaje ¡múbetes! 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 ¡eh! ¡múbetes! 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 Espérate, espérate 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 Va para arriba Ahí Va para ahí Ya váyanse subiendo ahí Páyanse Otra A ver Espérate 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 Espérate